Gaspar Rodríguez de Francia, Mercedes Sosa, Carpincho Hernández, Rodriguito, Estroesner, Pérez, Jiménez, Chilabé, Arsenio Aricco, Arsenio Arizo, Eusebio Ayala, Caperucita Roja, Chilabé. Una vuelta fuimos indios, zapateros y sirvientas, boraceros, elocuentes, reducidores de cabezas. Ahora somos los campeones, los guerreros del planetas. En el arco de la life, embocamos la chancleta. Deluca a dinier, deluca a dinier, Chilabé. Paraguayos muertos de hambre, bebedores de cerveza, gente sin reputación, fabricantes de paciencia. Noches de Ipacarabí, corazones y estampitas, mano santa, plenandín, galopera vietnamita. Deluca a dinier, deluca a dinier, chiche, 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 chichiche, super. Oh virgencita de lo milagro, vengo a decirte, sácame del barro La y la y la la, la la y la la, la 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 y la la, la 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 y la la Oh virgencita de lo cigarros, vengo a decirte, sácame del barro Oh virgencita de lo milagro, vengo a decirte, sácame del barro Deluca liniens Deluca liniens Lerú, cariér Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Gracias.